¡Quiero verlos al cambio de más perros! ¡Quiero verlos al cambio de más perros! ¡Quiero verlos al cambio de más perros! Venimos a descubrir la nueva piel, la nueva camiseta de los Cholos de Ticuara. Pero más que eso, venimos a emprender juntos el camino, a emprender juntos una nueva temporada, a conocer a los rostros nuevos del plantel y también a apoyar a los 29 hombres que van a llevar a Cholos a la victoria de esta campaña. Cholos presentó su nueva armadura para la apertura 2017, la marca mexicana Charly será la que vestirá a los canes aztecas. La playera de local es bicolor, tipo polo con negro en la parte superior, hasta las mangas y pecho, y el rojo predomina en la parte frontal. La playera de visitante es negra en la parte superior y blanca en la parte frontal. El equipamiento tendrá un costo de $1,299 pesos y se podrá encontrar en la tienda Charly de Plaza Río. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Casino Caliente, en la discoteca SENS, a donde acudieron los altos mandos del club, el presidente Jorge Alberto Hank, el director deportivo Ignacio Palou, así como Jorge Han Ron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!